Es Gloria Gaynor, que hoy está cumpliendo 80 años. Ah, yo pensé que la habían puesto porque habíamos sobrevivido a todo lo que sucedió ayer. Nosotros, o la sobreviviente de toda la batalla interna era Claudia, y no necesariamente por Gloria Gaynor. Pues fíjate que me decían, estará Marcelo Ebrard oyéndonos, si la escucha va a empezar a bailar. A lo mejor en su cuarto de hotel, porque estaba en un cuarto de hotel frente, ¿no? De donde se estaba realizando toda esta... Estaba con la bilis derramada. Pero pues si ustedes se lo dijeron desde ayer, ¿qué no los escucha? No, yo creo que no escuchó a nadie. ¿Qué esperaba? Porque hoy el fisgón, creo que es el fisgón, lo dibuja muy bien. Hay un error en las encuestas. ¿Cuál es el error? ¡No gané! Estaba, estaba muy claro. Y fue claro desde... Ustedes lo dijeron. Sí. Qué lástima que no me agarraron la apuesta. Pero no fue una, sino todas indicaban que él no ganaba. Pero todo, o sea, no solamente fueron las encuestas. El favoritismo del presidente desde hacía mucho tiempo por Claudia, a ella le agarró varias veces la mano a lo largo... No, y no en campaña, en actos donde se reunían por la Ciudad de México, alguna cosa. O sea, se veía que las preferencias iban para allá. A mí lo que me sorprendió es que hubo a lo largo de este proceso gente que decía que el presidente de último momento se iba a sacar de la manga a Adán Augusto. Yo creo que él es el gran perdedor. Dejó la gubernatura de Tabasco. Dejó la Secretaría de Gobernación. Y ahora regresa a llorar de su derrota. Ayer se veía muy serio él, que de por sí no tiene como el rostro de la alegría contagiosa. Y el otro que también se veía muy serio, o sea, cumpliendo, era Monreal. Porque Noroña, después del repunte, yo creo que nunca va a estar más cerca de la presidencia como ayer, en términos de la posibilidad de haber sido candidato. Él se ve que se arregló muy bien con Morena y está contento y estaba sonriente. Creo que le quitó el tercer lugar a Adán Augusto. Y no se diga el del verde este... Velasco. Velasco, que él también ha dicho, a mí, gane quien gane, mi partido acá hay lanita para nosotros, hay cargos para nosotros, hay diputaciones para nosotros, viva la 4T. Pero, Marcelo, yo no sé qué trae en la cabeza, o realmente qué pensó, o esto es solamente una estrategia de algo mi berrinche, y porque estaba cantadísimo, no había manera de que Marcelo fuera. Pero tiene que seguir, dar esa actitud. Quiere... Él, desde luego, quiere partir caminos con la 4T, quiere seguir su camino. Y es una forma de irse alejando, separando. Porque estoy seguro que no es tonto, si sabía cómo estaban las cosas, y que era imposible, pero tenía que exigir, por lo menos, que el proceso no tuviera ninguna cosa cuestionable, que es lo que hizo, finalmente. Entonces, yo sé que él... no creo que se hiciera ilusión, pero... lo interesante es ver qué va a hacer, qué decisiones va a tomar. ¿Es un plan para vestirse de mártir? Pues sí. Mírenme cómo me maltrataron. A ver quién me recoge, Donald. Crónica de un fracaso anunciado. Y él nunca lo quiso ver. Nunca lo quiso ver. Creo que mantuvo hasta el último minuto la velita encendida de la palabra del amigo, del compañero de líderes, del compañero de partido, de aquel que en un momento ocupó su lugar. Dicen por ahí que tu mejor amigo hoy será tu peor enemigo mañana, porque es el único que sabe todo de tu vida. Y en el momento en que no coinciden en el camino viene la traición. Yo lamento mucho todo lo que Marcelo Ebrard declaró ayer, su actitud. El no haber asistido también, que hubiera sido la aceptación total de la derrota. Y es lo que él no quiere. ¿Qué va a pasar? En este país no pasa nada. No pasa nada. No tiene la fuerza, no tiene el apoyo, no tiene detrás de él una alternativa, una posibilidad de que algún grupo político lo quiera apoyar o llevárselo. Sería un derroche inútil de energía, de dinero y de saliva. Definitivamente. Qué pena. Insisto, él no quiso leer la crónica de su fracaso que estaba más que cantado desde hace dos años o un poco más de parte del señor presidente en ese apoyo incondicional a Claudia Schendo. Al final, yo lo único que puedo rescatar de esto es que me da gusto que sean dos mujeres. Yo no sé si están preparadas, yo no sé si en un momento tienen la capacidad, la experiencia, el colmillo. Espero que no las mañas al 100 como la tienen muchos políticos. Pero creo que es algo muy importante, relevante en América Latina. Más allá de Argentina, que ya lo vivió en Nicaragua y algunos otros, perdón, Salvador, y algunos otros países. Pero creo que en México, dado su perfil machista y matriarcal, es muy importante esto. Hoy, por lo pronto, hay dos mujeres y vamos a esperar cuántos hombres más se suman a esto. Pero todos eran sus amigos, no solo el que le cedió el lugar a Obrador y le había prometido la próxima bastó, sino el jefe del partido trabajaba para él, con él arrancó. Decía hoy alguien, me decía, el peor enemigo tiene máscara de amigo Agustín. Y la política es exactamente eso, el intercambio de máscaras. En la política no hay amistades, se sabe. Ah. Creer, creer en la palabra de un supuesto amigo político que ya te demostró, quítate tú para ponerme yo como dice el son de Final Star, ya se lo había señalado. Y esta elección de Estado por la señora Sheinbaum era evidente, todos lo sabíamos desde ayer, desde antier y desde mucho antes, Manelic. El único que yo creo que también lo sabía pero tuvo que jugar las contras hasta ya no soportar más fue Ebrard. Ebrard lo sabía, Ebrard es inteligente, Ebrard sabía que no podía seguir el asunto de Camacho Solís de hace unos años y todo eso. No, Ebrard jugó hasta las últimas consecuencias pero sabe que ya no hay más punto final para el sentido de la carrera política del señor Marcelo Ebrard. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque ahorita que estás hablando de Camacho Solís él mismo, acuérdense, hizo un berrinche, chilló, pataleó y le dijeron váyase a Chiapas. Bueno, está bien, levantó su berrinche y se fue como si nada. Entonces, ¿tendrá vida después de esto, Alejandro? Si algo nos demuestra la historia es que aquí los políticos nunca mueren hasta que realmente entregan la vida a nuestro creador. A Adela le parecía mucho mejor político que cualquier otro. Lo dijo aquí. A mí me parece que él por la visión que tenía del mundo y por haberse formado en el neoliberalismo, a mí me parecía que tenía un perfil mucho menos pueblerino del que tiene la 4T. O sea, realmente una visión global de lo que necesita México incorporarse al mundo, regresar a lo que era, o sea, toda esta visión. Yo creo que por eso también se alejó, lo alejaron de la 4T. O sea, la 4T es totalmente anti-neoliberal. Como quiera que sea, Marcelo nunca fue de origen de la 4T. Venía de haber militado en el PRI junto con Camacho Solís, luego pasaron a Movimiento Ciudadano en algún momento, luego ya se metió a la 4T, pero él siempre tenía esta visión global que no le caía muy bien al presidente. Yo creo que por eso tampoco le dio mucho juego o le aplaudió muchas de las cosas porque ¿quién le hizo el trabajo pesado al presidente? Hizo de todo. Marcelo eran mil usos de la política mexicana durante este sexenio. Fue por medicinas, fue por las pipas, regresó, recibió las medicinas, las distribuyó, representó a México en foros internacionales, regresó, salió a defender al presidente cuando los Estados Unidos decían. O sea, realmente se comportó a la altura de la lealtad, pero yo no sé si con toda su experiencia él pensaba que eso le iba a garantizar la presidencia. A mí me... Si no tiene un superplan increíble para su futuro inmediato, me desconcierta mucho incluso su show de ayer. Porque... Ok, hasta la encuesta, la encuesta, la casa encuestadora que él eligió, hasta en esa ganó, Claudia. O sea, realmente no hubo mano negra en las encuestas como lo vimos en la encuesta, por ejemplo, para el aeropuerto u otras que han hecho. Aquí, bien que mal, todas fueron coherentes o fueron congruentes con lo que... con las tendencias. Ahora, que todo estaba... Y que sí, Claudia recibió más recursos para toda esta... Parecía campaña electoral, no campaña para ser la coordinadora de Morena para las elecciones. O sea, gastó muchísimo dinero y hubo acarreos en lugares donde seguramente ni siquiera sabían cómo pronunció su nombre. Pero... ¿Qué empiezan las campañas, Adela? No, las campañas empezaron cuando empezaron estos recorridos que hicieron. No, pero me refiero que ya tenemos candidatos, ahora sí. Ahora sí ya tenemos candidatas. Gente que además lo relevante es... Candidotas. Candidotas. Exacto. El próximo año se cumplen 200 años de que asumimos la forma republicana de gobierno. Vamos a estar celebrando los 200 años de la república y exactamente al cumplirse los 200 años de la república vamos a tener una mujer presidenta después de los 96 hombres que han detentado el poder en estos 200 años. Pero no detentado, ocupado, porque detentar es desempeñar indebidamente. Es por la mala. Marcelo Ebrard fue traicionado ya en varias ocasiones por López Obrador y él debió de haber entendido qué será el juego. López Obrador no tiene amigos. López Obrador tiene intereses y no es su preferida Claudia. Lo que pasa es que Claudia es manejable. Ah, entonces hay otro interés. Claro. Porque hoy le van a dar el bastón de mando a Claudia. Pero le van a dar el mando o nada más el puro bastón. El puro bastón. El puro bastón, Manelic, porque el señor López Obrador es el creador de toda una, lo que él cree que es una filosofía y que va a seguir mandando sobre el país. Yo espero que tenga una sorpresa para el próximo año el señor López Obrador. Yo creo que... Espero porque el país no está en su mejor época. Por más que los adeptos al señor López Obrador digan que sí, que estamos en el mejor país del mundo. No, no es cierto. Ni económicamente, ni políticamente, ni educativamente, en nada. No hemos superado muchas cosas. Pues estuvo muy interesante como quiera ayer. Algo que no se había visto. Y sobre todo, pues esos que tenían esperanzas de ir por el Distrito Federal, se vio que ni están tan bien parados unos y otros sorprendieron. Oye, pero ahora, ¿viste todos los que quieren irse ya por la libre? Está Marcelo y está... No, pero es que esos no cuentan. Son de chocolate. Ni te acuerdes de... No vale la pena. Mira, ni te puedes acordar. Es el exgobernador de Oaxaca. De Oaxaca. Pero no vale la pena, Dora. Son de plastilina. El botín que sigue es la Ciudad de México, desde luego. ¿Por qué? Porque va a entrar con la nueva presidenta y porque puede hacer historia a la par. Y después, si anteriormente era el secretario de Gobernación el que se apuntaba para la presidencia, con este cambio tan drástico, ahora el botín es la Ciudad de México. Me sorprendió que, por Dios santo, socorro, auxilio, Bautemo Blanco está pensando en ir a la Ciudad de México para lanzarse como aspirante a la Ciudad de México. No ha podido Morelos, está el Estado hecho trizas, la delincuencia, las narcotraficantes, la incapacidad de mantener la ciudad porque hay muchas quejas ahorita del mal estado de la ciudad. En fin, no, no, todo el mundo va a querer, todo el mundo lo va a querer, pero el dedo santo de la señora Sheinbaum va a ser quien lo decida.